Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto grado de primaria para darle continuidad a la clase de matemática. Como pueden observar, el día de hoy vamos a trabajar con redondeo de números decimales. Es muy importante chicos asistir a la clase puntual para nosotros poder tener el control de lo que estamos haciendo, ¿ok? Si nosotros llegamos puntual a la clase, nos vamos a dar cuenta que el profesor siempre nos va a orientar en la teoría, nos va a explicar acerca de cómo trabajar acá en el libro de actividades. Entonces es bastante importante que asistamos, que seamos un poco más responsables para que tengamos todos nuestros apuntes completos y sobre todo entender. Yo entiendo que muchas personas a veces se les va el internet y se complica, pero hay que hacer lo posible por estar en una clase y estar atentos, ¿ok? Estar muy atentos a lo que es la parte teórica, porque sin la teoría no vamos a poder hacer nada. En especial en esta clase. En esta clase de redondeo de números decimales, como usted lo puede observar, tenemos un mapa conceptual de un breve repaso de lo que acabamos de hacer. Nosotros acabamos de ver el libro de Aria en la página 127 y nos daba todo a detalle de cómo redondear un número. En este caso también me está me está acercando para aquellas personas que llegaron tarde o de pronto no se conectaron con la clase. Observen un repaso de lo que es la parte de redondeo. ¿Cuáles son sus pasos? El primero es indica la posición en la que desea redondear el número. Décimas, centésimas, milésimas, etcétera. Sabemos muy bien que si nosotros queremos redondear un término, por ejemplo, el primer decimal, el segundo, el tercero, eso tiene nombre. El primero hablamos de décimas, segundo centésimas, después milésimas, después mil milésimas y así sucesivamente cada uno de ellos. Entonces es importante saber la posición de lo que vamos a trabajar. Luego subrayamos o subraya el dígito que está la posición en la posición a la que desea redondear el número. Por ejemplo, si yo tengo mil sesenta y ocho y quiero redondear el seis, yo lo voy a encerrar en un círculo para que lo podamos observar mejor y darme cuenta si me va a dar una unidad o si va a dejarse a quedarse igual. Luego dice, encierra en el círculo el dígito que está a la derecha de la posición que vas a redondear. Ustedes ya saben que si es mayor va a darle un número al número que estoy redondeando, pero si es menor no le va a dar número y se va a quedar igual. Por ejemplo, acá tenemos los dos. Si el dígito es mayor o igual que cinco, le suma uno al dígito seleccionado o marcado. Por ejemplo, acá. Si yo me doy cuenta acá, yo quiero redondear el cuatro. Entonces me doy cuenta que el ocho es mayor que cinco. Por lo tanto, sí le va a dar una unidad a ese cuatro. Por lo tanto, ya no es doscientos cincuenta y cuatro, sino que es dos cientos cincuenta y cinco. Si se entiende lo que se está explicando, verdad? Con bastante paciencia, con bastante lentitud para que cada uno interprete mucho más lo que es la parte de teoría. Si por el contrario, ese dígito es menor que cinco, el dígito seleccionado o marcado no cambia, se queda igual. Supongamos que quiero agrandar este, no? Quiero redondear el dos, pero me doy cuenta que esto es menor que cinco. Por lo tanto, no me va a poder dar una unidad. Eso quiere decir que el número que va a quedar es cuatro, cuatro coma quinientos setenta y dos, igual porque el cuatro no le donó nada al otro número. Entonces, en líneas generales, para que pueda darle un número al que está al lado, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que el número a redondear o el número que va a donar sea mayor que cinco, ok? Eso es algo muy importante que no podemos olvidar. Si nosotros estamos atentos a la clase y de alguna manera no estamos perdidos dentro de lo que es la definición, vamos a poder entender todo como debe ser, ok? Así que yo los invito siempre darle una repasada a la teoría para poder trabajar. Mejor, no? Digo. Ok, dice después de haber visto nuestro libro de área, vamos a resolver ahora lo siguiente. Dado el número veinticuatro coma cuatro ocho noventa y uno, o sea cuatro mil ochocientos noventa y uno, redondea al orden de las décimas, centésimas y milésimas. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a escribir acá todos los números para avanzar todo lo que podamos, según los datos, todo lo que tengamos, ok? Tenemos que hacer los dos, perdón, los tres. El primero es en el orden de las décimo, ¿verdad que sí? Ahí. Luego, el número es veinticuatro punto cuatro ocho nueve uno. Ese es el primero. Luego me está diciendo que lo hagan al orden del centésimo. Centésimo. Y el número sigue siendo veinticuatro punto cuatro ocho nueve uno. Luego me dice que lo haga en el orden del milésimo. Profesor, ¿cómo así? Ya lo va a observar todo, ok? Mientras tanto, vamos copiando con el profesor para no perdernos. Cuatro ocho noventa y uno. Ok, ¿y qué voy a hacer yo para redondear? Fíjense ustedes, fíjense ustedes lo que va a hacer el profesor, ok? Todos atentos. Acá me dicen que lo haga en el orden del décimo. Recuerden que el décimo son los dos primeros numeritos, ¿verdad que sí? Entonces, en el orden del décimo, yo voy a buscar la manera de usar el segundo número. Entonces, ¿cómo me va a quedar si yo hago estas dos rayitas, que significa aproximadamente, o casi, si yo hago esto que está acá, ¿le dará o no le dará un dígito al que está al lado? Sería veinticuatro coma, según la teoría, ¿cómo quedaría? Coma cuatro o coma cinco. A ver, el ocho, ¿le da o no le da una décima al que está allí? Acabamos de hacer la teoría, veinticuatro, el ocho es mayor que cinco, por lo tanto, le da un número allí, ok? Hay que tener mucho cuidado con la teoría. ¿Se da cuenta? Cuando el número es mayor, le da una unidad al que está allí, ok? Entonces, vamos a ver cómo queda el otro, vamos a ver cómo queda el otro aproximado. Me está diciendo centésimo, ahora el que va a ser es el tercero, ok? El tercero es mayor que cinco, ¿cambiará o no cambiará allí? Sería veinticuatro coma, coma qué? ¿Cuánto? ¿Seguro? Acá, me está diciendo milésimo, perdón, el nueve. Va a cambiar ahí, es mayor o no es mayor, veinticuatro coma. Muy bien, va a quedar cuatro qué, me va a cambiar. No, tengo dos, cuatro, cuatro ocho, va a quedar cuatro, cuatro nueve. Hay que estar viendo los numeritos, ok? Este le va a dar un unidad que está al lado. Acá quedó, acá en cinco porque era décimo, acá centésimo porque van a quedar dos, ahora van a quedar tres en milésimo, ok? Vamos a estar con cuidado con eso. ¿Sí me está entendiendo? El nueve le doy una unidad, ahora me quedó en centésimo. Ahora me va a quedar en milésimo, vamos a ver, veinticuatro coma cuatro ocho, para hacer el tercer número, vamos a ver qué va a suceder. El tercer número, para que quede el tercer número, yo voy a fijarme en este número que está acá, le dará una al que está al lado, sí o no. Por lo tanto, queda ocho, nueve, igualito, ¿verdad? Que si no le va a dar una, ¿sabe por qué? Porque es menor que cinco. Entonces ya sabemos que los números que nos va a, los números que corresponde es veinticuatro punto cinco, veinticuatro punto cuarenta y nueve y veinticuatro punto cuatrocientos ochenta y nueve. Y ahora le pregunto, ¿todos están de acuerdo con eso que acaba de hacer el profesor? Muy bien, hay que estar, hay que estar atento nada más, poquito, con lo que es la parte teórica, ¿ok? No es complicado, solamente hay que buscar la manera de que encaje y listo. Muy bien, el segundo dice lo siguiente, calcula el valor de A más B, si se sabe que cero punto veinticinco es igual a A B. Y A B primos entre sí. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, profesor, se trata de un número decimal exacto? Profesor, ¿cómo así? Porque es cero coma veinticinco, ¿verdad? No tiene periodo, no es mixto, no es puro, por lo tanto, es un número exacto. Y como es un número exacto, yo los enseñé a ustedes a dividir, o a correr la coma para saber entre cuánto se va a dividir. Mientras yo estoy escribiendo la letra, usted me va a decir, eso, ¿cómo va a quedar en fracciones? ¿Ok? Vamos a ver, profesor, se trata ¿se da un número? Exacto. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente, si nosotros tenemos, vamos a ver si se acuerdan, cero coma veinticinco, se lo di la clase pasada, ¿ok? Y yo lo quiero convertir a A sobre B, ¿ok? Lo quiero convertir a A sobre B. ¿Cómo va a quedar? Recuerden, esto que está acá yo lo puedo convertir en una fracción de entre diez, cien, mil, o por ahí. ¿Cómo lo hago? Rodando la coma uno y dos espacios. Si yo robo la coma dos espacios, aquí me va a quedar veinticinco y en el denominador, ¿cuánto me va a quedar? La corrí dos veces, por lo tanto, será cien. ¿Se recuerdan de esa clase, sí o no? Muy bien, entonces vamos a no perdernos de vista, ¿ok? Si simplificamos esto entre veinticinco, me va a quedar uno en el numerador y veinti... Y perdón, y lo estoy simplificando entre veinticinco. Uno en el numerador y cuatro en el denominador, ¿verdad que sí? Porque estoy simplificando y ahí quedaría, entonces quedaría veinticinco entre veinticinco, uno. Cien entre veinticinco, cuatro, ¿verdad que sí? Ahí está. Hay que solamente recordarnos de la clase pasada, ¿ok? Nada más nos recordamos un poco de la clase pasada y nos vamos a dar cuenta de que no es difícil, ¿ok? Vamos a tratar de que podamos hacer todo con orden, ¿ok? Con orden para que se den cuenta que todo va a ser fácil. Muy bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el siguiente. Vamos a ver... acá. Si yo te... Bueno, perdón, el siguiente no. Vamos a resolver esto, ¿no? En el cuadrito que está acá, se me he olvidado. Entonces me dice A más B. ¿Alguien me puede decir quién es A y quién es B según? Muy bien, entonces A más B sería uno más cuatro. ¿Y eso es igual a qué? Ahora sí, terminamos el ejercicio. Muy bien. Tenemos ahora, calcula el valor de B menos A, ¿ok? Sí. Ahora, recuérdense la otra parte de la teoría de la clase pasada. Teníamos 0,15, 15, 15, 15. ¿Qué pasaba cuando era mixto? ¿Se dividía entre 9 o se dividía entre 99? ¿O qué era lo que pasaba acá? A ver quién me puede decir esa respuesta, ¿ok? Echamos un poquito la hojita para atrás y nos refrescamos, ¿ok? Mientras yo voy escribiendo esto. Sería 0, dígame si es puro, si es mixto, ¿cómo voy a dividir? Vamos a ver quién echa la hojita para atrás y se da cuenta o se acuerda. ¿Quién se acuerda? ¿Se iba a dividir 15 entre? A ver, revisen, revisen. Vamos a ver quién lo hace. Revise su libro, ¿ok? Echa hacia atrás y revise. No es solo el profesor va a resolver los ejercicios. Ustedes también tienen derecho a resolver los ejercicios, ¿verdad? Sería 15 entre. Revisen cuando es puro y cuando es mixto. ¿Entre cuánto se va a dividir? Tengo 15, 15, 15. ¿Se va a dividir entre 9? ¿Se va a dividir entre 99? ¿Entre 90? ¿Entre cuánto se va a dividir? Revisen. Ahí tienen 20 segundos. Cuando estamos hablando de un número decimal periódico puro y tenemos un número repetitivo, así como ese, se va a dividir entre 99. Muy bien, ahí está. ¿Ok? Y si yo quiero simplificar entre 5, ¿cómo quedaría eso, profesor? 15 entre 5, 5. 99 entre 5, 33. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo tengo esto así y me dicen que tengo que calcular A menos B, ¿quién es A y quién es B si tenemos el siguiente orden? ¿Quién es A y quién es B? Muy bien, y me están mandando a calcular B menos A. Ah, perdón, no es A menos B, es B menos A. Entonces, calculamos B menos A. ¿Cuál es el número que voy a colocar primero? 33 menos, y eso va a ser igual a qué? Si se da cuenta, chicos, si se da cuenta, este tipo de ejercicio es bastante fácil, pero si nos hacemos de idea con la teoría. Si nosotros no tenemos la teoría presente, se nos va a complicar. Yo me di cuenta que en la parte de ejecución son muy buenos, porque acá lo estoy observando. Les pregunto quién es A y quién es B, lo resuelven perfecto, pero cuando hice la pregunta, los mandé a objear, no vi a algunas personas moviendo, algunas personas estaban comiéndose un pancito, tomándose un vaso con agua. Pero tienen que recordar, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones, tenemos que ir un poco atrás en la teoría pasada y refrescar, porque yo sé que no todos se lo van a aprender de una, pero sí es importante refrescar. Nadie echó un poco de retro para decir, ok profesor, me equivoqué, voy a buscar, lo puedo hacer. No, todo está en su libro, ¿ok? Si usted se va a una página atrás, hay un cuadrito donde yo les mostraba cuando era periódica, cuando era mixta y cómo podíamos hacer las divisiones. Y era entre 9, 99, 90 y así sucesivamente, ¿ok? Así que bueno, vamos a copiar y continuamos con la clase.